Ya estoy cansado Una oportunidad Y yo busco La respuesta En un tallo viejo Y en un cha 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 Suena, suena, suena en este leto Suena, suena en este leto Suena, suena en este leto Suena, suena, suena Y en las noches Me pongo a bailar Se dibujará Mi sombra en la pared Y mi cerebro Me empieza a reventar Como un sapo A la enoja Suena, suena, suena mi esqueleto Suena, suena, suena en bailar Suena, suena, suena en este leto Suena, 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 su Y suena, y suena, y suena mi escaleta Y suena, y suena, y suena la 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 Y suena, y suena, y suena mi escaleta Y suena, a ver hasta acá raza Y suena, y suena mi escaleta Y suena, y suena mi escaleta Y suena, y suena mi escaleta Y suena el saxophone Y tenemos el chipotle Oh, 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 oh Suena, suena, suena mi espeletón Suena, suena, suena bailar Suena, suena, suena mi espeletón Suena Suena, suena mi espeletón